Datasite Noticias, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina Bueno, estamos con Félix Tolava, él es el presidente de la cooperativa Esto es la central, se inauguró hace unos días Y por supuesto, otra posibilidad para que la gente tenga la oportunidad de tener otro servicio ¿Cómo te va Félix? Muy buenos días, buenos días audiencia Y acá estamos trabajando, prestando servicio, contento con nuestra nueva fuente de trabajo Y bueno, estamos dispuestos a darle batalla al transporte ¿Cuándo se inicia todo este proyecto? Este proyecto se inicia aproximadamente 7 años Venimos de una larga lucha, de una lucha extensa Donde damos por concluida la primera etapa Y bueno, ahora estamos en la segunda etapa Donde es la reafirmación de nuestra cooperativa, la central ¿Cuántos son los choferes que trabajan aquí? Nosotros hasta el día de la fecha somos 33 móviles Donde nos estamos sumando paulatinamente de acuerdo a lo que se van venciendo Las de vinculación con las empresas anteriores Perfecto Y la gente obviamente ya está con muchas expectativas Veo que hace un ratito también la gente se acerca La gente tiene la posibilidad de viajar todo el tiempo ¿Las 24 horas? Sí, nosotros prestamos un servicio de 24 horas Sí, mucha expectativa y agradecer a la población de Tierra del Fuego Que nos acompañó en esta lucha tan extensa Nosotros para llegar a esta instancia Tuvimos un montón de situaciones, muchos eventos Para poder pagar el alquiler de local donde trabajamos Bueno, desde ya, desearle todo el éxito del mundo Sabemos que es una fuente de trabajo Obviamente para muchas familias Y bueno, es muy importante también tener un servicio Acá en nuestra ciudad Como este remis, obviamente, y la central Mucho éxito Servicios diferentes Donde contamos actualmente Con una tarifa promocional La más baja del mercado Agradecerle al señor intendente Que nos acompañó en esta gestión Este, donde abriendo todas las posibilidades Y destrabando todo tipo de situación A Horacio Herrera Que también la voluntad cuesta en él A Pablo García Y también agradecer al legislador Pablo Villega Que nos acompañó en toda esta lucha Hemos recibido a un montón de personas Que nos han ayudado También agradecerle al gobernador También que contribuyó Con los aportes para la renovación del alquiler Y bueno, reafirmar La voluntad política del Ejecutivo Municipal Para la apertura de nuestra cooperativa Donde genera 33 fuentes de trabajo Sí al cooperativismo y no al monopolio Bueno, y de paso vamos a contarle a la gente La dirección, número de teléfono Y si hay convenios Para que la gente tenga algún tipo de cuento O algo en especial Tenemos un convenio con RG Convenio con Farmacia Alem Donde le prestamos un servicio Al propietario de Remis A los licenciatarios A los 180 Que se sumen a nuestros proyectos Que es muy importante Donde nuestra cooperativa ofrece El servicio para los licenciatarios De lavadero, gomería Asistencia mecánica Convenio con Farmacia Alem Y convenio con RG Y próximamente con otras firmas Contamos con un canon diario De 800 pesos Donde hay muchísima diferencia Con las otras empresas 2901-615581 Está ubicado en Alem 1911 No hay más dudas Ustedes, si necesitan un Remis Acá tienen la central Nosotros lo informamos A través de Data 7 Y Canal 12 El informativo de la web Data 7 Noticias Ushuaia Tierra del Fuego Argentina Argentina